Hola que tal, bienvenidos a la información futbolística del día de hoy Mi nombre es Eliezer Mendoza, estoy aquí para traerles toda la información deportiva Si quieres un saludo para el próximo video, puedes mandarme un mensaje directo desde Instagram Donde estaré leyendo todos los comentarios Sin más que decir, comenzamos Bienvenidos a Deporte Central Donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales El día de ayer se jugó la final en Costa Rica Entre la Liga Deporteo Alajuelense y el Zapriza Este como partido de ida Donde al final el equipo de Alexander López El Alajuelense terminó perdiendo en casa dos goles a cero ante el Zapriza El día de ayer se jugó una de las finales entre el Alajuelense y el Zapriza del fútbol de Costa Rica Donde no pudo aprovechar la localía el equipo de Alex López El Alajuelense perdió dos a cero en casa ante el Zapriza El mediocampista Alexander López fue titular disputando los 90 minutos Pero el planteamiento de los morados fue efectivo Desde los primeros minutos sentenciaron el juego y borraron el encuentro a los manudos Alex López estuvo en el campo y puso dos pases importantes Pero no fue determinante como en otros partidos Sin duda quien fue la figura de la Liga Deporteo Alajuelense Fue el portero Leonel Moreira Quien hizo tres tapadas que evitaron la goleada Sin embargo no les ajustó y perdieron por el marcador de dos goles a cero Muy bien pasamos a otro tema Hablaremos un poquito de Mario Martínez Quien ya no sigue en el maratón Y vuelve al equipo de sus amores lo que es el Real España Como siempre parte de la hinchada está a favor de que regrese Y otra parte está un poco en desacuerdo Este es el regreso de Mario el zurdo Martínez al Real España Aunque una parte de la afición del Real España aprueba su fichaje También hay otra parte de la afición que lanza muchas críticas El España hizo oficial el día de ayer el regreso del volante Mario Martínez Quienes los últimos torneos los vistió con la camisa del maratón Como muchos equipos de la liga nacional Ya sea el Real Sociedad Real de Minas El Vida de la Ceiba Y otros equipos de media tabla Pueden llegar a tener problemas económicos Tales como no poder renovar sus figuras O algunos otros futbolistas Que sean indispensables para el equipo Ya le pasó factura a uno de los considerados mejores cuatro equipos de Honduras El maratón está sufriendo una pérdida de jugadores considerables Y figuras del equipo Quienes están pasando ahora por un mal momento Es el club deportivo maratón ¿Esto por qué? Han anunciado su cuarta baja Esta vez a Bayron Martínez Quien anunció su salida del conjunto San Pedrano El volante Brian Martínez Anunció en sus redes sociales Que no seguiría con el equipo verdolaga Al jugado San Pedrano se le había vencido el contrato Y estaba esperando una renovación Me despido y gracias a toda la familia verde Posteó Martínez en su cuenta de Facebook Brian Martínez se convierte en la cuarta baja del equipo San Pedrano En esta semana El primero fue Carlos el Chino Discoa Luego Mario Martínez que fue al Real España Brian Barrios Quien al igual que Brian Martínez Anunciaron su adiós en redes sociales Y es que en un maratón como en muchos equipos de la Liga Nacional No hay dinero para armar una plantilla ostentosa Como algunos aficionados quieren Y estas apenas son las primeras salidas Ya que posteriormente vendrían más Pues todavía no se ha llegado a un acuerdo con el defensor argentino Esteban Espíndola Y con eso sufriría la quinta baja Muy importante Se espera que para el próximo campeonato Se competirá con muchos jóvenes Pues la idea del entrenador Héctor Vargas Es que se le dé seguimiento a las reservas De donde se sacará más de 10 jugadores Para subirlo de forma permanente Al primer equipo Con esto terminamos el video de hoy Mi nombre es Eliezer Mendoza Un placer haber estado con ustedes Nada más recordándole que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita También puede dejarme en los comentarios Que te ha parecido el video Puedes encontrarme en Facebook como Deporte Central 504 Y en Instagram como guión bajo Deporte Central Los enlaces en la descripción ¡Suscríbete al canal!